Hola, estamos en League of Legends, vamos a jugar Kalista, AD Carry, que bueno, me apetece aprender a usarla, ya que es una campeona que yo diría que es el mejor carry del juego en verdad, que puedes smitear dragones, campeones, varones, de todo, tienes la visión de la dueble, un último a salvar a un compañero, que suele ser el support, bueno, me encanta esta campeona, la verdad, la vengadora esta, que se venga de los traidores, esta es guay, así que a ver que partida podemos hacer con ella, vamos con Nidalee, ella con sus lanzas y yo con las mías, a lo mejor tenemos buena sinergia, vamos a ver que tal, lo que pasa es que tienen Leblanc, Vayne, Zed, Lee Sin, me van a reventar la cara, me van a hacer pum pum pum, y me revienta, vamos a ver, Leblanc support, eres un tryhard, eres un tryhard, eres un tryhard, es un tryhard, mira, traicionado, pues mira, lo hemos puesto fina, fina, finitina, y 5 otra lisina, ganan nuestro lisin, buena, vamos a ver, saltito, 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 toma, saltito, 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 desgarrado, venga, venga, Nidalee, dale ahí con tus lancitas, me quita los minions, cabrón, esa, esa, dale, dale, revienta, desgarrada, esta tocadísima, Leblanc, con la tontería, tomarado, no, dale, dale, toma, ahí estamos, esa es mi gatita, ese sí, venga, 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 la reventamos, la reventamos, te crees vein yo te desgarro el alma sabes me encanta la calista es una campeona que tiene un daño increíble con la e vamos a tirar un centinela de estos fantasmi co venga venga vamos a reventar a esta tía bueno vamos a farmear de momento la reventamos no tengo para la e no tengo maná por gastar la cus y gilipollas me va a matar esta que si que asco de puro poción no y mala suerte reventa esa tía o reventa la otra me da igual estoy rabiosa soy calista la rabiosa dios vais a morir por matarme antes me vengaré era vuestra familia pero es que me vuelve loca está guay esta campeona lo que no se utiliza que lo reventamos lo que no se utilizar con esta campeona es la q a la hora de pasar las marcas que haces un bolín yo dios me quedaba tres de vida o así lo que no me mata que hay que no me ha matado se ha confiado venga 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 te revienta la vain no te preocupes como mola smitear gente que quieres leblanc tu también quieres un poquito de lo tuyo porque te lo voy a dar igual que seas leblanc cacis rengar o darius te reviento no sé que bien el sion no creo no aquí no la mia le estáis peleando al ced en serio porque te dejas hacer y luego me revienta a mí vaya con esta no está de salvo vamos gatita ven aquí ven a mi gatita vamos a que salgo gatita me tienes que amar ahí cúrame venga estamos bien yo ya tengo el huracán esto es una máquina de matar soy una máquina de matar venir a mí y os reventaré el ojal venga buena Anidali Anidali que yo conocí en sus tiempos venga venga que viene el chino mandarino wichupino yo que hace no necesitemos ayuda del Lee Sin en verdad porque les estamos reventando hostia que está el otro Lee Sin yo te salgo no te preocupes tengo luti nada no te preocupes machacarle 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 flash y todo voy a tirar que gusto ha dado eso hostia que me mata que me mata que me mata una polla me matas toma te mato yo te mato yo bueno pero me mata la Lebran buena buena ves es que la Q dice que atacas atravesar y pasas las pasivas de la E a otro campeón eso no lo entiendo muy bien de Kalista no entiendo eso ni el salto de la Q saltar un muro con la Q no se y la Q que se aplique a otro campeón tampoco lo se no entiendo eso muy bien de Kalista tengo que aprender hostia me revienta me revienta me revienta estoy muerto y ni de Ali tú también o por hablar bien vamos vamos bien eh nos estamos pegando de hostias esta partida está teniendo divertida esta es la que me gusta a mi pegarte de hostias aquí con la gente coño venga ulti el knockout la mato la mato ja 370 de oro madonna Lebran gracias es que me encanta esta campeona es super divertida en plan tiras a tu su por ahí me hago un centinela no pero en serio está super divertida esta campeona me encanta la tengo que saber manejar al 100% en plan como he dicho antes lo de la Q la Q la tengo que dominar más en plan para poder saltar un muro y atravesar las marcas la marca de la E eso no lo entiendo todavía muy bien cuando mine eso seré el pro de Kalista venga vamos a tirar a la torre hostia que viene este me revienta ayúdame que me revienta que hace que hace que hace es malísimo con Zed este tío o que pasa porque me ha tirado el ulti y luego se ha ido a otra con la sombra me ha hecho daño que haces que haces bueno estás loquísima pero sabes que te puedo salvar ¿no? confías en mi ¿no? ¿confías en mi? pues venga la Pokeball la reviento la reviento no te preocupes la reviento lo malo que se hace invisible la gilipollas esta pero da igual la es mi TEO me vuelvo loca buena ¿quién viene aquí? ¿vienen todo el mundo? yo me quedo aquí contigo malzahar protégeme cabrón ¿quién viene? 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 y su puta madre venía de también ¿no? madre mía me va a matarle plan ¿no? poliación más a vinieron todos me ganan me ganan bot a mi acción hay un momento hay daño yo mataba si yo creo no no la canción en serio voy a caer que ha dicho ahí ya veo solo desde la domina como un pro es mi teo se parezca un jungla y todo venga por esos dos y voy por aquí soy una calista es mi teo tienes mucha suerte ni sin mucha 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 suerte pero ya te machaco jajaja hombre tengo ansoteado ahí chaval un pro player vamos al baron al baron 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 están solo yo tengo la hoja del rey arruinado tengo la e nos lo hacemos y si free worth it todo ganamos la partida venga vamos y ahí a como baja como baja es mío es mío me pongo a bailarle bien el de los cojones venga es mi teo no hace falta es que ni hace falta es mi tearlo no hace falta venga venga por si una posición por el año que sea por todos no ni de alí el ulti vámonos vámonos no pero no te digas gilipollas este gilipollas porque se mira no me mata la pasiva de sion en serio más suerte para suerte de blanca la cabrona la mía no no me habéis reventado y no me ha dado tiempo a tirarle la e what y no me he curado ni he tirado aplausos he sido gilipollas tío es que mete un daño bestial el puto campeón ese ahí reventarle coño un puto campeón tío voy a ir voy a ir es algo que salvo no te preocupes está aquí tu carri coño se ha tirado mal la vida y por qué está tirado esto que te mata que te mata gilipollas le mató le mató le mató no te preocupes no me ha hecho que ese cabrón una partida venga venga pum pum que haces robando ni dalí no te pasas de lista a por ese a por ese chuche 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 no te vayas la e hostia no la peta la e para para orde al c al c vale 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 nos hacemos este dragón ya ves tontita ven aquí ven aquí en la plan pero aquí ya subo buena son y que todas aquí sobre el texto sobre que todo soy y que todo fue porque no ha llegado tío aquí o matar no os ha ido por el otro lado madre mía que manejo me estáis haciendo cabrones y se va también ese pero qué suerte tiene la gente no es increíble buena ya subo yo te protejo ya subo no te preocupes ven aquí ven conmigo gilipollas así ven conmigo con mami venga 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 me ha reventado a este tío qué crees que te pongo aquí las lanzas trismiteo que te haga super tanque gilipollas bueno hombre o sea que viene la pasiva que no me acordaba que no me acordaba pero no vamos a hacer porque no va por mí es tonto vale mejor ok vamos a hacernos el cangrejo y a ver si nos podemos hacer el dragón este tocho nos hacemos el dragón el barón yo creo que el barón no hay que hacerse el barón y lucha no me haría barón está free con calista es que lo que os digo con calista es que tú lo haces free el dragón el barón el dragón todo hay que hacerlo es mi teo y ya está aunque luego nos maten de guay no lo hemos llevado venga es mi teada al lisín cabrón ahora vamos volvemos a base y vamos a ver si podemos proteger algo de aquí tengo casi la full will me falta un ítem por aquí vamos a poner un centinela por aquí y quien hay por aquí nadie y si están ahí madre mía os revientan lo que hacéis que tenemos un barón oh my god y encima me van a matar a mí la polla es mi teada no más atrás no la matamos amigos están ahí todos no puedo mejor no mejor no bueno nos han tirado el inhibidor ven aquí lebran que haces que haces por qué se tira que ha hecho por qué se tira se lo ha inventado venga vamos a intentar hacernos el dragón este coño esto tiene más vida que que el barón yo creo no jodas menudo dragón el dragón anciano o como se llame hostia que me revienta el Zed me revienta y entre el otro y el otro brrrrrrr nooo misión cabrón vete con el ulti vete con el ulti vamos vete mutix mi teo nada se ha ido bueno hay que defender venga al dragón al dragón al dragón al dragón otra vez el Zed se me va a tirar tío se me está tirando todo el rato el pesado ahora lo ha hecho mal coño cuánto me ha quitado eso es un inhumano nerfear eso coño no me jodas venga a ver si se lo quito se lo quito con un ataque básico venga venga me pongo a bailar aquí corre corre dale dale han perdido la partida que han hecho a mi no me han matado chaval encima tengo un montón de robo de vida como a tomar por culo que suerte y no me ha matado al Zed sabes que asco de campeón en Zed tío que asco no jodas venga vamos a terminar creo que está el Zed vivo si está Zed pues me tiene una rabia el tío ese que pesado es venga terminamos terminamos yo creo que podemos por lo menos tiene al inimidor venga venga que haces tontito que haces uff muérete coño ya si me has dado la partida venga venga terminamos yo creo ¿no? si da tiempo da tiempo da tiempo da tiempo dale Blanc que la reviento me da igual te reviento te reviento mi Dalí tírate yo que te haz algo no 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 yo a las torres ahora pues GG partida funcalista que Dios ha estado super emocionante divertida y bueno he muerto mucho pero también he matado es mi teo ven que haces uff vamos a matar el Sion pero bueno hemos ganado ¿no? vamos ya suba un baddor jaja bueno pues nada hemos terminado buena partida y nos vemos en la próxima nos vemos jaja